qué chévere esta noche vamos a la oración del grupo la orquesta de mi padre con john danny rodríguez el señor jose madera pero nosotros tenemos cantante tremendo cantante que se trabaja con tito fuente más de 35 años el paseo de la salsa un fuerte aplauso que el maestro franqui fígaloa Música Te encontró que yo estaba diferente Te encontró que yo estaba diferente Música El agua limpia, 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 no lo El agua limpia, no, la lengua de la gente El agua tan que limpia, la lengua de la gente Te encontró que yo estaba diferente Te encontró que yo estaba diferente Te encontró que yo estaba diferente Por allá, por allá, por el pueblo de los brujos Guayama Por allá, baby, mi gente valiente Te notó que yo estaba diferente Nadie, hombre de lo que gozo yo Mami, cuando yo te la he hecho caliente Nada Te notó que yo estaba diferente Que papo de Guaranjala hay que ser solero Bueno, sentí la clave con golpe firme y cerebro Te lo digo yo Te notó que yo estaba diferente Aguate El chicharro, agua pide la gente pa' beber Te notó que yo estaba diferente A mí me gusta jugar con la clave porque yo soy Yo soy el que sabe Toma! Vení pa' beber A me rique El gata Toma! Toma! Te notó que yo estaba diferente Usted no sabe mi nombre Yo te lo voy a decir ahora Yo soy Frankie Figueroa Como llegó tu te Te notó Que ella estaba diferente Lo que son mis hombres Yo digo que no son mis temas malas colas Óyelo bien, niña Ramona Te notó Que ella estaba diferente Si me tiro al suelo nevarado Si me quedo arriba con esto Es tu más sabroso Yo me arrebato Tú te notó que ella estaba diferente Como lo dice Marco Luca A mí me gustan las frutas Oye lo bien, no gusta Tú me notó que ella estaba diferente Yo me arrebato Yo lo que hay que aprender Si tú no me lo vio pregúntatelo a ti Te curé, yo soy la ley Te notó que ella estaba diferente Que yo estaba diferente ingredientes ¡Estara! Venim a ver A ferí puis... Toma! Si mamita me diera, no me conociera Pregúntale a José Madera Sólo dice va pa' bailar Te noto que ella estaba diferente Tú, tú, lejos, que bien tu baile el muñeco Te noto que ella estaba diferente Aquí estoy en mi tierra, oye yo soy de Puerto Rico, que rico Te noto que ella estaba diferente Los que son mis homies se van pa' la cola Te lo digo yo que me llamo Frankie Figueroa, venidme a ver Te noto que ella estaba diferente Me voy ahora, goodbye, goodbye, my friend Te noto que ella estaba diferente Brinca la tablita que yo la brinqué Brinca la tabla, no, yo no me cansé Te noto que ella estaba diferente La tarta que yo te estoy cantando Preparrala a todo el mundo Si tú no me lo hagas, pregúntate a la Facundo La, 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 la Tire, Bely Un fuerte aplauso para Frankie Figueroa Sabor mamma mia Un fuerte aplauso para Frankie Figueroa